hola chicos como estan la vez superotado y mire aquí estamos una vez más de bola azul y bueno continuamos con nuestra aventura sesión aquí en huesla bueno seguimos seguimos y seguimos a ver que nos toca aquí nos toca el lago glacial tenemos meseta inundada y tenemos riacho yo no sé si en el lago glacial nos salgan piedras de todas maneras vamos a llevar dos hachas nada más que es lo suficiente creo que si llevamos las comidas estas bichas rotas para romperlas opa comida para el muñequito este y listo parece que maiden quedó en 76 vamos a llenar un poquito esto de aquí porque igual yo tengo que volver no creo que me voy a gastar toda la comida vamos entonces para acá la glacial puro árboles ok que voy a gastar la energía así bueno aquí igual gastamos la energía hasta aquí y tenemos aquí borramos lo que agarremos y nos vamos de nuevo hasta la siguiente misión un poquito complicado sí porque es que este esta mascota no está de un hasta afulto recoyen aquí estamos listos vamos a empezar a picar aquí hay bastantes árboles me había pillado que llevanos bastante porque de todas maneras tenemos que ir acomodando ahí y de todo un poco y porque no tengo a con traje de agua me faltó el agua se recogiendo esa basura no me importa lo pasamos por allá y sacamos el agua eso esto rodaste rodolfo te salvé la vida no debería de darme presión Va a faltar uno, va a matar. Vamos señora. A ese de la mula porque toda esta vida no es gratis. Gracias. Ay, ay, ay. Tú serás mío, lince. Hermoso. Pronto, como entró un año. Se está tratando de terminarlo. Préndame, vale. Préndame, que yo soy... Jugador que quiere las cosas bien, pero... Ay, Dios mío, aquí están los mapas. Esto es un mapa, pero es que no entiendo. Hay una tortuga. No consigo el mapa. Seguimos. La gente aquí me llama justo cuando estoy ocupado. Qué bonita es esta vida. Ah, no. Hay una sola subida. Dios mío. Vamos a ganar el galleto a esta señora. Listo. Lo que pasa por ahí. Qué tristeza es la verdad. Dios. Si no lo reviento, me revienta a mí. Me entiendo, porque estoy buscando el mapa y no me deja. Con mí. Ay, no puede ser. A ver, aquí. Aquí. Aquí tenemos un lince. Ahí está el mapa. Ahí, ahí, ahí. Muéldelo. Muéldelo, muéldelo, muéldelo. Muéldelo, muéldelo. Muéldelo. Ven a bailar. Ven a gozar. Bueno, está subiendo de nivel. Es una buena señal. Vamos a seguir revientando aquí para si le sacamos algún día. Lo estoy llevando por cosas. Eh, 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 eh. Esto, señor. Apúrese. Que vengan los ladrones. Y nos roben a nosotros. Aquí. El lince está vuelto un 8. Bueno, esto nos lo llevamos. Está bien. Suerte, señor. Bueno. Yo no quiero lino. Oye, ¿qué me está disparando? Ya, este da puro bicho de esto. Está bien, ¿qué ves? ¿Será que me lo puedes dar? Si me lo vas a dar. Porque si no me lo da, bueno. ¡Ajá! Este para acá no está en mapa. Uy, uy, uy. No puede ser, verdad. Esa, perro, que usted no muere. Aquí no sé dónde está. Acá no es. Y no hay manera de bajar, ¿sabes? Uy, eso lo mata. Uy, vengase. Vengase, mi niño. Uno solo. Que no embuses. No, qué mentira. No, qué mentira. Gracias, gracias. ¿Quién me sirve? Está en mapa. Yo decía, pero tiene que estar por aquí arriba. Porque no está por aquí abajo. No. Ay, no. Para allá no. Casi, para acá sí, para acá sí, para acá sí. Oye, y ahora el pedo es este. Señor Oso Kodiak, que está arriba. Me puede matar. Yo sabía. Deja, perro. No importa. No importa. Yo mejor pegar. Tú te mueres y le das experiencia a él. No importa. Yo mejor pegar. No le pares. Échale pierna. Vámonos. No. Ok. Esto se murió ya. Vamos esta para acá. Que me llevé más. Esto no sirve. Esta está casi muerta. Bueno, está en 79. A ver, ha sido bastante niveles. Vamos para acá. Energía. 27. Pensé que iba a sacar más. Pero está bien. Uy, 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 uy. Se presenta la primera casa buena. Vamos a romper aquí. Qué mentira, loco. Es que lo sabía. O me dejas tumbar la casa o te la tumbas, juro. Ahí está. Ahí está. Te la voy a tumbar igualito. Se meten para allá. Lo robo igualito. No me importa. Porque das la vuelta. Ahí está. Señor. Señor. Buenísima. Vale. Buenísima. Vamos a reventar a este señor aquí. A la perros. No, 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 no. Eso no es aquí. Uy, pero es que pegan duro. Ahora sí me fregué yo con este señor. Dele que son pasteles. Dele que son pasteles. No me importa. No me importa. Dale, dale. Pero cómo pegan, loco. El chiste de todo es que el bicho. ¿Verdad? Suba de nivel. No me importa reventarme. Porque mira que subió mi nivel y medio. Entonces. ¿Cuál es el problema? Vamos a matar a este perro que está aquí. Me sacrifico. Sí. Me quitan un tajo. Sí. Es que necesito quitarle la... Ufu. Qué rico. Puerto Rico. No me llevé yo el otro cuero. Qué vaina. Ya va. Fíjate. No hay más casas, ¿verdad? Hay el cofre. He olvidado el cofre, señores. Digo que por eso es que uno tiene que venir para acá. Pelado. Pelado. Un solo set de armas. Una escopeta y dos armas. Un hacha. Y ya. Una vaina sí. Mira. Este es el detalle, eh. Esto es que eliges que vas a botar. Obviamente esta carne es buena. Pero... Esta ya la tengo en la base. Y la otra no. Aquí picamos los árboles que sobran. Pues la hacha se va a romper. Vamos a vamos. Que elvenido. Vamos a pique solo. Que hay un espacio más. No hay más, ¿no? Queda uno. E-e-e... Yes. Entonces, vamos a ver aqui así. Debería haber otro rojo por ahí. Miren, si se gastó un H y pico, esto es todo, y aquí también tenemos el pase, así que mira, el que llevamos, llevamos, yo quería llevar más, yo creo que se estaba quedando por la carne, no? Nada más nada, a esto, ok. Esto era, que pasó, que agarré el piso, que la no me deja, pero si, no hay nada que hacer aquí, vámonos, era el retroncado, listo el pollo, pues, listo el pollo, pues, a ver, no hay que entregar aquí arriba, no, guardo esto en la base, y nos vemos en Riacho. Bueno llegamos aquí a Riacho, porque si preses, no, no hay, eh, hay man adulto, si hay, pero se nos salen casi nunca. Entonces, preferible, uy, vamos a meter este señor aquí, estamos ganando experiencia, recuerden que este está en 80, que llegue 85, no creo que llegue, uy, eso, no me muerda, no me muerda, no me muerda, no me muerda, no me muerda. Yo sé que estoy limpiando la zona y no debería hacerlo, pero es que tengo que pasar, entonces, ¿cómo pasas y tienes el animalito ahí atravesado? Ve el detalle. Aquí igual, la misma operación. Igualito me va a morder. Igualito, me va a morder. Igualito, no. Eh, ok, no están aquí, no hay ninguno, es que esta es la vaina, esta es la imagen, ahí hay uno, mira. Pim, 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 métele, 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 métele. Ahí hay una cosa, vamos a ver si podemos agarrar otro por aquí, no creo, pero vamos a intentar. Se sale uno solo, que yo sepa. Y para allá no había... ¡Ey! Mira, viene otro. Dos, suficiente. Cambiamos de zona. Arriba. Y para abajo. Dos bandos. Dos de cinco. Armas de fuego, puede ser cualquier arma de fuego. Digo, preferiblemente en Riacho, es que yo siempre busco esos bichos, porque es que no... En Cipreses sale muy poco. A veces que sale por ahí corriendo uno. Ay, ahí hay uno, ¿qué tal? Pero, no sé por qué el muñeco me da vueltas así. Voy a saberlo algún día. Hay un bicho ahí. Me mordió. Ah, lo mordió. No. Oye. Un problema. Casi pasando de niveles, tuve que cuidar la comida. Qué bolas. Oye, pero es que yo estoy revisando esta vaina y me sale que van a revisar los otros. Qué mentira. Hay un perro guardián ahí. Uhhh. Vamos a ver si le puedo quitar el nivel a este loco. Pim, pim, pim. Eso. No, no, no. Ya, pues ya. Eso. Hay que revisar. Hay que revisar. 31. Pam, pam. Vamos a ver. Estoy agarrando bichitos. O sea, ya. Que no hay que... Estoy buscando los que estén en el agua. Puede que los caimones adultos estén en el agua. Realmente están en el agua, coño. Que me bajó de la vaina. De este lado, pegadito. Hay que matar a este también. Y la de ella que no gasta... Gasta armas como loco este. Aquí no hay nada, eh. Mierda. Ok. Este no va a joder más. Pero la pared no pasa nada. Ahí hay uno. Ok. No hay más. Venga por aquí. Entonces así no te puedes mover. No te puedes mover. Mira. Pillaste. ¿Vieron eso? Una trampa, eh. Eso es una trampa. Mira. No sé qué es. Qué trampa es esa tan loca, eh. Lo dicho se pararon justo al lado del... El árbol. Mira, hay uno ahí. Hay uno ahí. Vamos, vamos para allá. Me cae que no te me vas a perder, perro. Hay uno. Hay uno. Acá lo ve. Si le llego sin que me haga nada. Ay, no, 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 malditos. No. No. Uy. ¿Qué es eso? Rojo, 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 rojo. Bien. Muy bien, muy bien. Ok. Nos va a tocar gastar materiales. Pero, ¿qué vamos a hacer? No vamos a hacer nada. Hay que sacar... Uf, esto está buenísimo. Hay ofertas que de repente te quedas loco así porque se van de palos con esa vaina así. Nos queda uno, ¿no? Sí. Me toca la meseta. Tengo que hacer el tren. El tren. Ir para Silverstone. Entrega las vainas. Vení para acá. ¿Cuánto le cae a este sueño? 82. No me entreguen 82 porque no me dan los 300. Lástima, ¿eh? ¿Cuánto hay que gastar más? Uy. Que me dé carnita. Bien. Mira, vuelve a subir. 32. Bien. ¿Qué te mete, perro? Ok, estoy trancado aquí. Tengo la vaina trancada. ¿Esto qué es? Un gato montado. Vamos a matar aquí. Matamos aquí. Y agarramos aquí. ¿Por qué sigo subiendo de nivel al bicho? Hay que matar a un oso de esos, díganlo. Hay un caimancito ahí, ¿eh? Ande botín. Por aquí arriba. Uy, ¿qué es esa vaina, loco? Hay un gato... Ya, yo creo que me voy a hacer esa kill ahí. Me la voy a hacer y hasta también. Está esperando ahí caletica, ¿eh? Qué bonito. ¿Cuánto subió? A ver. 32 y medio. Ok. Vamos a ver si nos robamos esta aquí. Esta aquí. Ahí había otra, ¿eh? Traidor. Mira cómo vienen corriendo, loco. Erro. Sarnosos. Ok, vamos para acá. Creo que puedo ver dos anuncios. Uy, 90. Me falta. Errían 40 y ¿qué? Y dos. A ver, me falta, ¿no? Sí, güey. Falta un pelito. Esta está buena. Para principiantes está buena. Porque te da muchos, muchos inusuales. Muchos poco comunes. Aquí tengo que juzgármela porque no traje espíritu. Entonces hacemos el tren, que ojalá me toque aquí. Estaba en 70 y pico. Mira. Nada mal. No sé por qué la gente me llama cuando estoy grabando. Una mala maña, chan. Todo ese me interrumpió. Estás de la vida. Un mal que está aquí mismo. Vale, creo que eso aguanta el tren. Esto es loco. No me ladillan. Vamos a darle una galletita a este aquí. Ah, bueno. No me hacía falta, pero bueno. Este me olvidó. Fíjate, 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 fíjate. Muérdelo, 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 muérdelo. Eso, muérdelo, 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 muérdelo. Ahí. Eso, qué bonito. Es que le subió un pelo ahí, ¿eh? Verga, qué joder. Lástima que no me lo puedo llevar en el tren, ¿sabes? Uy, me devuelvo por el mismo sitio. ¿Me reventó la ropa? Nah. Uy, me voy por aquí cañadito. No me pillan y me voy por arriba. Paz. Ok. El tren. Pudiste, pues. Pudiste colocar un poquito más lejos, pues. Entonces voy. Busco la recompensa, la guardo y me vengo para acá, pelado. Pero me voy a venir con el animalito. Y ahí lo llevaríamos al 85. Es posible que le llegue al 85. Es posible. Es posible. Entramos. Que lástima, ¿no? Que lástima que no... Usar el licho ahí. No puedo usar el... El animalito aquí, si no lo suben. Y es rapidito. Uh, sobraba el otro. Ay. A ver, siento. También puedo aguantar un pelo más. Esto está feo aquí. A veces uno... Mira. Uno que sabe jugar mucho. O que está más experimentado. Más o menos. Sabes cuando el enemigo te va a carabotear. Y cuando... Si tú sabes... Que te vas a carabotear. Es mejor prevenir que lamentar. Se los digo yo. Mira que este animal... Es que este animal con cédula... Disparó para el lado que no era. Ahí está, mira. Quitamos final. Con esa misma ropa... Me voy a lanzar para allá, viste. No se lo pierdo. Que tengo miedo, ¿sabes? Que es rojo... Es rojo ahí, no sé. Mira la cuarta. Ahí. Ya sé. No sé que había un... Como eso. Si aguantara... No creo que aguante, te digo. Como que seguro mató confiado. Me voy con una... Podría por ahí. No sé. No sé, Rick. Es que... Si no me dejo pegar mucho. No creo que me deje pegar mucho. Es que no tengo para esquivar las balas. En la bebida. De repente. De repente. Puede ser. Tal vez. Quizás. Que el enemigo no me pegue tanto. Pero como estoy llevando crítico. La copeta puede que haga... Que haga la diferencia. Tanto una visión. Acá. Y es que no me la señala. No sé por qué. No sé por qué. Me señalan las otras dos. Pero esta no. No me hable. No me hable. Que no quiero que me hable. Bueno. Llevo todo. Voy a la base. Y nos vemos en la carreta... Difícil, pues. Bueno. Estamos aquí en la carreta... Difícil. Con la mitad de la ropa. ¿Será que aguanta? No sé cuánto. Me tuve que... Tomar alguna... Bebida de esas de... De esquivar balas. Porque si no. Imagínate. Ramón. ¿Qué? Fue loco. Oíste. No creo que aguante. Si llego, llego en la rayita. Loco. Vamos, vamos. ¿Qué pasa, pues? Bien, ¿no? 23 todavía. Pégate, pues. ¿Dónde subo? No subo nada. Aquí está feo esto. Los jodios son aquí y allá. Vamos a ver. Vamos. No hay que... Que vuelvan a salir atrás. No hay que ser un pastel. No había río... No había río... No hay otro este. No hay otro este. Ah, si aguanto Todo lo he hecho ahí Pero me ato confiado Ay, 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 ay Maldito, maldito, maldito Me estoy muriendo ¡Ah! ¡Ah! Ahí está El animalito subió de nivel A 84 Casi 85 cuando maté El gigante Salga otra para que tú veas Ya divertido ¡Ah! Estoy subiendo, estoy subiendo Bueno, aquí está la vaina Yo no sé por qué me meto para el menú Toco tonto Ah, si me aguantó la ropa Estaba chorreado que no me aguantara A ver, a ver, a ver 20, 20 gigante 20, 20, 20 20, 20 20 OK No subió No subió Ok Subió ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a poder entregar las dos mascotas, ay que divertida, divertida, si me hizo, lleva Maiden y lleva Ferris, a ver, bien, 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 a ver, me estoy llevando así pero esto no va, en estos tres, voy a coger todo será, no porque puedo hacer un co de culo, aquí no, aquí no, este, ya, y ya, a ver, bueno, tenemos los chicles, me sirven, mira, pero dice que le sigue subiendo el nivel, viste, sirve, 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 ¿Qué pasó aquí? Error, este poco de vaina, ya va, yo aquí necesito botar algo, que no sea de aquí, que todo está buena, todo se necesita, bueno, este, vamos a llevar la mascota y venimos a eso también porque es que esto ya queda tiempo, voy a llevar la mascota a esta primero, verdad, ya tengo tiempo, voy a ir a buscar lo que queda, y después buscamos a ferry, porque estamos haciendo esto, para subir de nivel el cebo, para conseguir el último lince, antes del lince nevado, o sea de teclánica, aquí tenemos este que es 7198, digamos este y sería 7498, cierto, 7498, aquí está lince, 7498, ¿ves? para que nos habiliten este, 50.000, pero ahora tenemos que devolvernos para allá, a buscar ferry y entregamos, que ese me imagino que me sumará al siguiente, solamente me faltaron dos puntos, no entiendo, no entiendo, no es que no entiendo, es que como tenía, ah, puedo haber metido las cosas aquí, bueno, no importa, déjame guardar aquí rapidito y me traigo a ferry, tengo cosas así, va para acá, entregamos aquí, y eso no importa, eso no importa tan, vamos a ferry, damos una comidita ferry, ahí tiene comida, está ferry, el elegido ferry, fuiste un campeón toda la, la cuestión, te voy a extrañar muchísimo, es muy buen, fuiste muy buen, muy buen en todo, gran compañero ferry, me acompañó en todas las aventuras, coño, me sirvió un set de ropa nada más, el mismo set que me llevé, a toda la aventura, me quedé un taquito de 20%, pero cuanté bastante, a la comida influye también, bueno, bueno ferry, se quiere mucho, adiós, listo, ok, y ahora tenemos que, nuestro lince, nuestro lince, nos habilitó, sebo, nuevo, lo que podemos sacar es, ese, mira que se hizo en uno, claro, pilla la vaina, nos liberan este, y para sacar este, nos faltaría la otra parte, cuál es la diferencia, que podemos agarrar, oye, no entiendo, ya va, vamos a la base un momentico, yo tengo que liberar el cebo para poder sacar el otro, aunque ese cebo que está ahí, no sé, ese cebo que está ahí, nos servía para las dos cosas, y si ese cebo, que podemos sacar ahí, nos pide otras cosas, aquí entonces aquí debería salir, aquí no, aquí no, esta es la última comida que conseguimos, que fue esta, este, ah, bueno, nos libera el gato, no, 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 nos liberó la otra, porque esta ya la tenía, ah, no, mira aquí, ahí está, gato montés nivel 5, el gato montés nivel 5, son de nivel 95, antes podíamos salir, era 75, ahora el 95, que debería salir, en qué zona está, no, antes que se me escapara, el gato montés, de Luisana, que en este caso, sería este, que en este caso sería, este, estos gatos montés, que se traen con esta carne, que estamos creando aquí, obviamente aquí me dice, que no tengo, pero si tuviera, me parecería que sí, son los gatos, o mejor dicho, los lince, en este caso, vamos a poner los gatos, que están en el pantano, indicuar, esos son los que puedo, ahora, eh, capturar, para mi base, que son, meseta, central, o sea, nevada, y central, este es central, este es nevada, este, es, meseta, inundada, y esto es, el, el gato de, igual, que nada, les un gran saludo, pues, y hasta luego, pues.